¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, vayamos trabajando. OK. Bien. Entonces, vamos un poquito a, OK. Muchos de la clase tienen negocios, pero muchos están buscando negocios. ¿Quiénes están buscando ideas de negocio? Tenemos una tercera parte. Entonces, vamos un poquito a trabajar con ellos y también con los que tienen ideas de negocio, darle una forma a ese negocio, ¿no? Entonces, aquí hay algunas ayudas. ¿Qué es lo que sigue? Porque busquemos un negocio que tenga demanda futuro. O sea, no pensemos en el corto plazo. Pensemos en el medio de largo plazo. ¿Qué cosa más va a tener? Por ejemplo, en tu caso, tú quieres hacer cursos en línea, ¿no es cierto? Todavía es incipiente. Yo hago cursos en línea y es incipiente. No llego ni al 10 o 15% de mis ventas totales, pero siento que va a ser el futuro. Cada vez el internet va a ser más rápido, la gente va a confiar más en las compras en línea. Y obviamente los costos son mucho menores. Entonces, podríamos enfocarnos en eso. Es un mercado, digamos, incipiente, pero es un mercado que tiene de mano. Tu paisano de Venezuela, Moreno, el que fundó Open English. ¿Han visto Open English? ¿Cuánto hacen Open English? ¿Es comercial de éxito? ¿Te acuerdas? Él es un venezolano que daba clases de inglés y dijo, ¿y por qué no hacemos plataformas en internet para ventas? Habían ya. Pero quiero una que sea para Latinoamérica, o sea, para el público hispano, con todas las características, digamos, propias de acá. Entonces, los comercianistas, hizo el negocio en su departamento, metió gente de programadores. Como sabía inglés, se fue a Estados Unidos, o sea, a unas empresas llamadas startups, donde te financian, te dan, digamos, unos 100 mil dólares para que desarrolles la idea, a cambio de un porcentaje de acciones. ¿Correcto? Luego se fue un ángel fund, un fondo ángel, que le ponen un millón más de dólares más por otro porcentaje. Y el negocio empieza a caminar. Y después ya entran a los que se llaman Private Equity Funds, que son ya fondos que solamente invierten en empresas que están funcionando. ¿Para qué? Para que puedan crecer. Actualmente esa empresa vale 300 millones de dólares. Que no está mal para un negocio en línea. Entonces, todavía muchos negocios en línea fracasan. Pero, ¿qué cosa habría hecho él para trabajar? Algunas cosas que dijo él es que la gente, los norteamericanos queríamos conversar con gringos. Entonces, todos sus profesores son nativos, americanos, que hablan inglés. Y otras cositas más que también empezó a conocer. Entonces, pensemos en el futuro. Gracias.